¡Hola, buenas! ¿Cómo les va? Bienvenidos a este espacio deportivo amateur que denominamos Arpasto TV Deportamateur en Bahía Blanca y en la región desde un comienzo con la señorita María Florencia Ab. ¿Cómo andamos? Bienvenidos. Estamos a las clases y empezamos con los problemitas. ¿Qué pasó con la bolsa? No, no sé, qué sé yo. Ya estoy resfriada. El cambio de estación. Claro, viste que hoy es un frío terrible hoy. Menos mal que siempre encontramos algo para ponernos. Si hace calor tenemos remeritas y no tenemos alguna camisa de los amigos de Alcina 122. Bueno, el fútbol una vez más va a pasar de largo porque estamos preparándonos para el cierre de la mejor manera, de lo que va a ser el campeonato, la Champions League está terminando y queríamos esperarlo a Daniel que ya está mejor, ya está recuperándose, ya anda viajando, anda de paseo. Bueno, así que el gustazo de que nuestro amigo esté mejor y esta semana volvemos a retomar las actividades en el Nacional para que todo el mundo disfrute y tenga la chance y ya se vienen los campeones que van a disfrutar la cena en XL, Florencia. Justamente los ganadores van a disfrutar de esta cena, rodicio de pizza, pizza artesanal, pizza en cono, espectacular, riquísima en Pizza Club XL en la Madrid 27, 430-7171. Si querés llamar para reservar, tenés algún evento, alguna fiesta, algún cumpleaños, también lo podés hacer acá. Y por supuesto, farmacia Iogna, cosmetología, fórmulas magistrales que cuida todo el equipo, nos cuida a nosotros también, avenida LEM 1790. Y si querés dejar tu auto impecable, como vos estás siempre, anda al lavadero Tavis. Bueno, ¿cómo nos soluciona la vida al lavadero Tavis? Ahora puedo llegar a cualquiera, antes me escondía. Ahora no, porque lo tengo siempre limpio. Decíamos el fútbol esta semana queda a un costado, lo retomamos la semana que viene, pero ya que estamos con novedades, con sorpresas, sorpresas, no sé, porque me parece que los que lo conocíamos sabíamos que era el candidato puesto. Por supuesto, nuevo presidente de la Federación Ciclista del Sur, Fabio Placánica, campeón argentino, con muchísimos logros, con muchísimos laureles en el deporte de las dos ruedas, ha tomado el control recientemente de la Federación Ciclista del Sur. Por supuesto, conversamos con él. Y ya era el final, de otro lugar, de otra posición. Observen ustedes cómo Gustavo Guglielmone se va ubicado sobre el costado derecho de su televisor, detrás del Zamoto, ahí está agazapado Fabio Placánica, entre medio iba a aparecer Andrés Palavechino, más atrás, oculto, estaba Juan Milatich. Un hombre que iban a venir a buscar directamente la gran definición, también se encontraba ubicado Carlos Alberto Selvini, la bandera cuadro en lo alto como en un mástil de la mano izquierda del intendente municipal de San Pedro, doctor Julio Pángaro, ya se divisa la casaca amarilla de Placánica. Va a observar, ahí está mirando, todavía no lo ha hecho, ahí lo hace, sobre su hombro izquierdo, mira hacia atrás como diciendo adiós, el oro es mío. Y ahora sí va a comenzar a exteriorizar la fortaleza de su triunfo, va a comenzar a levantar las manos, ahí lo hace en señal de triunfo, en señal de seguridad. El hombre de Olmo, la bicicleta, el hombro de la Federación Ciclista del Sur, viene a ganar el oro para el oro. El nuevo presidente de la Federación Ciclista del Sur. Sí, anoche tomamos posición ya con la nueva comisión a integrar la Federación Ciclista del Sur. Lo más importante por el momento es que los corredores tengan su licencia, que sean corredores federados, para así pueden llegar a competir en las competencias a nivel nacional y ponernos a trabajar ya por el tema de realizar competencias y poder tener una continuidad en ese ruso. Mucha gente, inclusive Gabriel Gruché y Juan Gruché, me han llamado para ver si yo podía hacerme cargo de la Federación, de la Asociación. La Secretaría de Deportes de la Nación tiene como objetivo que cada ex olímpico o ex representante a nivel mundial del país se hagan cargo de las distintas secretarías de cada deporte. Entonces, bueno, en el caso mío como Garro Federación, le veo a Blanca, ellos se han puesto muy contentos y para trazar nuevos objetivos con el nuevo plan de trabajo que hay en esta política deportiva. Es como vos dijiste, no tenemos infantiles, no tenemos juveniles, hay muchos corredores de primera edad de élite que dan veteranos nada más. Pero todo tiene que ver con todo, todo tiene que ver con la parte política, la parte económica, falta de apoyo, el material es muy caro, lugares donde poder participar, rutas donde poder entrenar, todo está ayudando para que sea complicado desde el punto de vista de hacer deporte, ciclismo, deporte competitivo. Así y todo. Así y todo, le vamos a poner el pecho a las balas. Por lo menos tener una carrera medianamente bien organizada por mes. Ese es el primer objetivo. Y el compromiso de la zona. Y el compromiso de la zona. Ya Villamitri afilió otra vez al club y ahí Guanguelen lo volvió a afiliar otra vez y nosotros queremos que todos los clubes de la ciudad y de la zona afilen el club para que tengan su carrera, sus dos carreras anuales, pues el día de la ciudad, el día del club y poder llevar todo el grupo, toda la parte competitiva a la ciudad y que la gente disfrute de un espectáculo ciclístico. La idea es trabajar en el parque. Por el momento sí, porque como el parque se puede cerrar, es un circuito que está adaptado para la práctica competitiva del ciclismo. Antes estaba el autódromo, pero bueno, ya sabemos los problemas que tiene el autódromo. En la ruta es muy complicado y después vendrá la temporada de pista, ¿no? Que ahí también ya tenemos... O sea, va a haber influencia en el velódromo también. Sí, sí, sí. Sí, porque la gente del pedal bahiense ya tiene programadas sus siete u ocho carreras para la temporada de pista. Nosotros vamos a ayudar y vamos a comprometer algún par de carreras más. Y bueno, con Río Colorado, con Pringles, con Wanguelen, con todos los clubes, con Villa Mitre, vamos a tratar de despacito ir armando un calendario. Como esto es muy reciente, por el calendario nos podemos armar ya, pero para el año que viene, si las cosas salen bien, el calendario va a estar armado. Por lo que nosotros tenemos ya hablado con la gente, las ganas están y los compromisos están bien. También tenemos previsto, eso ya es más para mitad de año, una carrera muy grande que hace parte de Scioli por el tema que tiene un equipo, que son las de los Cascos Naranjas, que van a hacer carreras en toda la costa atlántica. Veía Blanca por ser nueva en la parte de la federación y por la amistad que yo tengo con ellos, meten a Vía Blanca dentro de esa zona atlántica y vamos a tener una carrera muy grande con los mejores exponentes del país en nuestra ciudad. Bueno, es un gustazo realmente compartirlo y sumarnos a este renacimiento del ciclismo y ojalá que dure muchísimos años. Gracias, lo que sí que, bueno, vamos a estar en contacto, nos gustaría que siempre estés presente en las carreras, que la gente se vuelque otra vez a ver los nuevos espectáculos de ciclismo, queremos un poco cambiar un poco la mentalidad de dirigentes, manejarlos de otra manera, pero en fin, todo sea por el beneficio de los corredores que hace ya un año y pico que no tienen carrera. La Casa del Parlante Venta, reparación y colocación de estereos Etapa de potencia 20 años de experiencia San Martín 702 Esquina Israel Fábrica de pastas frescas de La Nona Líbano 1280 Teléfono 453-9472 Micón y rodados Cuadros y accesorios para bicicletas Todo para BMX y triatlón Corrientes 455 Teléfono 452-7605 Polinam Consolidados en la provisión de tuberías para la industria, agro y la construcción Fábrica integral de caños de polipropileno, polietileno y PVC Don Bosco 4000 Liga del Sur La liga más antigua del país 104 años respaldando a nuestro fútbol y apoyando al deporte